Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otro seminario de estudiantes. Hoy tenemos como invitada a Sirionel Orozco Fuentes, que terminó su doctorado aquí en el Instituto de Ciencias Físicas y actualmente está terminando una estancia postdoctoral junto al doctor Rafael Barrio y nos va a hablar de su trabajo de investigación. Así que, adelante. Hola, muchas gracias por venir. Bueno, este es lo que he estado haciendo en el último semestre aquí en el Instituto de Física como parte de una estancia postdoctoral que, bueno, que he estado trabajando con el doctor Rafael Barrio, que muchos de ustedes ya conocen. Entonces, el grupo de trabajo del doctor es bastante… sentía muchos alumnos y inicialmente comencé trabajando con él y con Roberto Romero. Entonces, ellos son los que me han ayudado bastante en este proceso de investigación sobre criptas en el colo. Entonces, voy a hablar un poco primero para… muchos… tal vez recordemos un poco de las laminillas en la primaria del sistema digestivo, pero para ponerlos en contexto voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, entonces, voy a hablar sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo se compone principalmente de… bueno, del tracto digestivo, que mide aproximadamente 8 metros y se compone del esófago, el estómago, el intestino pequeño y el intestino largo. Entonces, el sistema digestivo es el que procesa los alimentos y los despedaza de tal forma que en todos los 8 metros que recorre la comida, las células pueden absorber los nutrientes de ella y convertirlos en energía para nuestro organismo. Entonces, voy a enfocarme principalmente en… Voy a enfocarme principalmente en el intestino grande, sin embargo, voy a dar una breve explicación también del problema en el intestino delgado. Entonces, resulta que el intestino delgado y el intestino grueso están revestidos por un conjunto de pequeñas criptas con forma de dedo, como las que se muestra acá, esta corresponde al intestino delgado. Y estas criptas, en el caso del intestino delgado, presentan unas protuberancias en forma de dedo que se llaman bilis o bilis, que a su vez tienen sobre ellas otras pequeñas estructuras que se llaman micro bilis. Entonces, en el intestino grueso, en particular en la sección del colon, estas criptas están igualmente presentes, sin embargo, ya no presentan los bilis, sino simplemente son las invaginaciones en el tejido. Estas criptas tienen una organización muy compleja y han sido últimamente centro de mucho estudio, tanto de biólogos, de patólogos y, bueno, los físicos que ya estamos metiendo nuestra cuchara en esto desde hace ratito, porque puede simplificarse con modelos matemáticos. Entonces, esta cripta en su base tiene células madres. Estas células madres se dividen, y agondaré en esto más adelante, se dividen y dan lugar a todas las células del epitelio intestinal. Entonces, este tejido es el tejido que se regenera más rápidamente en los mamás, ¿cómo se dice mamás en español? Mamíferos. Y, bueno, en el humano tardas cierto número de días en regenerarse. En el intestino humano, les he dicho que esta es la superficie o la mucosa más grande que se encuentra, este, el reemplazo de la, de todo el tejido epitelial ocurre cada cinco o seis días. Entonces, esto lo, lo coloca como el tejido que se renueva más rápidamente. Entonces, aquí les muestro una imagen, una micro, una micrografía de una sección del intestino grueso. Entonces, aquí, en estos como pequeñas rayitas son las, las criptas. Del intestino. Entonces, aquí se divide en mucosa, donde están las criptas, la submucosa, que es el tejido que las sostiene. Y, este, bueno, los músculos más interiores, ¿no? En total, hay dos por diez a las siete criptas en un intestino, intestino grande o humano. Bueno, entonces, bueno, y es esto en donde vamos, es en este sistema en donde voy a enfocar mi trabajo. Voy a describir un poco más las criptas del colon. Entonces, aquí hay una imagen en A que muestra como una caricatura, y ya se puede apreciar mejor, cómo el tejido epitelial está recubierto por estas pequeñas, este, invaginaciones o huequitos. Entonces, una cripta es una, tiene una forma de tubo con un orificio a lo largo de su longitud que se llama el lumen de la cripta. Entonces, el, en una caricatura podemos, este, visualizar a una cripta con las células madre que regenera, que la regeneran en, ay Dios, en la base del, de la misma que se ha logrado identificar, todavía esto no se ha hecho, este, es, es, es un, se han cuantificado que hay aproximadamente cinco a seis células madres en la base de la cripta, pero los biólogos todavía tienen ahí sus dudas de cuál es el número de la población de células madre que hay ahí adentro. Entonces, en un, una caricatura que un físico hace, y esto es de un físico, entonces tú tienes, y de hecho lo tomé de esta página de, de los, de John Hopkins, entonces tú tienes las células madre, hay una, estas células se dividen y crean una sección de células que se llaman células proliferativas. Una célula que prolifera es una célula que crece, se divide por un proceso de mitosis, y a su vez, conforme las células van avanzando en el, en, a lo largo de la cripta, estas células se van diferenciando hasta que finalmente alcanzan el, el collar de la cripta, y se, ocurre un proceso biológico que se llama apoptosis, que es la muerte celular. Entonces, en el humano se han identificado que las criptas poseen aproximadamente dos mil células, con una longitud de setenta y cinco a cien células, o sea, hay setenta y cinco a cien células en esta longitud, y en circular, no tengo ninguna imagen de una foto, pero forman un circulito obviamente, y ahí hay colocadas veinticinco células aproximadamente. Esta es en la sección, este, central del colon le llaman, porque el tamaño de la cripta varía muchísimo con respecto a qué trocito del intestino tomaste, ¿no? Si está como en la parte muy, muy al final, o en medio, no sé. Entonces, bueno, esto es como los números que tenemos sobre la cripta. Y entonces, les he dicho que en la base de la cripta, bueno, ya está identificado que hay un, una población de células madre que regeneran este tejido, y lo regeneran muy rápidamente. Entonces, una cripta contiene varios tipos de células. Las células madres, los enterocitos, las células goblet, que son las que secretan el muco, que revierte el tejido intestinal, y eso evita que el intestino no se coma a sí mismo. Las células panet, que solo están presentes en el intestino delgado, y las células enteroendocrinas, que de estas hay quince subtipos. Entonces, las células madre se piensan que están, bueno, están en la parte, en la base de la cripta. Sin embargo, todavía hay pleitos entre los biólogos sobre en qué parte exacta de la cripta están localizadas las células madre. Y en este momento, hay dos modelos que dicen lo siguiente, el modelo que se llama más cuatro, dice que las células madre están localizadas en la posición más cuatro de la base de la cripta, que serían estas dos verdes de aquí. Y hay otro modelo que dice que hay este, que las células madre están localizadas en la parte de hasta abajo, y en el caso del intestino delgado, además, están, se llama un modelo de sal y pimienta, están intercaladas con las células panet. Entonces, hay una célula madre, una célula panet, una célula madre y una célula panet. Entonces, bueno, hace unos años había como dos grupos, uno apoyaba el del modelo más cuatro y el otro de las crypt-based columnar cells. Sin embargo, últimamente, y experimentos en ratones, han identificado que en realidad es posible que hayan dos poblaciones de células madre en las criptas. La primera que le llaman quiescente, que son las células que están localizadas alrededor de la posición más cuatro, y la segunda que se llaman células madres activas, que serían las que corresponden a la parte más baja de la cripta. Entonces, lo que ocurre realmente, y esto se ha demostrado con experimentos, les digo, es que las células madres activas de la parte más inferior son las que están regenerando el tejido constantemente. Estas células quiescentes, la de la posición más cuatro, se regeneran muy lentamente, sí se dividen, pero no tan rápido como las células del fondo. Entonces, sin embargo, cuando hay un daño en la cripta, cuando hay alguna, yo qué sé, ruptura del tejido, inflamación porque comemos mal o lo que sea, estas criptas se llegan a dañar y es cuando entra en juego esta población quiescente. Y si pueden, y ha habido casos en el que eliminan completamente, con ciertos químicos que le inyectan al tejido, eliminan completamente la población de células madres activas, se quedan únicamente con la población quiescente y esa población quiescente recibe señales de tal manera que la cripta se vuelve a regenerar. Bueno, eso es básicamente el modelo que tienen los biólogos ahorita. Entonces, lo que tenemos ahorita es, bueno, células madre en la base que generan un conjunto aquí en moradito que se llama células de transit amplifying, o sea, células que crecen muy rápidamente y se van dividiendo. Estas células, estas células a su vez se subdividen y generan todos estos conjuntos de células que tenemos aquí, las goblet, las tuft, las panel, las enteroendocrinas, y hasta que las células alcancen la boca de la cripta o el collar de la cripta, estas células maduras, se les llama diferenciadas, que ya no tienen el proceso de mitosis, ya no se dividen ni nada, simplemente son células maduras, se eliminan en el intestino o sufren un proceso que se llama apoptosis o muerte celular. Entonces, cuando las células son eliminadas, además de la apoptosis, hay otro subproceso de muerte celular que se llama anoikis. Entonces, este otro proceso asegura que las células, cuando se despeguen de la matriz extracelular, se mueran para evitar que se sigan reproduciendo en caso de que no haya sido una célula totalmente diferenciada, para evitar que se sigan reproduciendo en otro lugar. Entonces, bueno, uno de los datos de las células transit amplified es que se dividen entre 12 y 18 horas y se dividen de 4 a 6 veces antes de diferenciarse. Incluso hay otros modelos biológicos que piensan que estas células TA, que es en la sección de morado, bajo ciertas condiciones de daño en las criptas, pueden llegar a convertirse en células madres. Entonces, por todo lo que podemos decir del sistema y de lo que los biólogos piensan que está ocurriendo en el sistema, vemos que realmente hay como mucho debate sobre qué es lo que está realmente ocurriendo aquí, que si estas se pueden convertir en células madres, si está la población esta otra de células madres o la de la base. Entonces, hay todavía mucho debate entre los modelos. Y bueno, sin embargo, hay otro tipo de pensamiento en estos sistemas. y eso fue lo que aprendí de Rafael, que uno piensa que la célula ya trae codificada ahí en sí misma su destino final, así como qué tipo de célula se va a convertir. Sin embargo, hay otros investigadores que piensan que es en realidad el medio lo que le dice a la célula cuál va a ser su fate, su destino. Perdón que todo esté en inglés, para mí es un poco difícil traducir todos estos términos biológicos al español y muchas veces no los encuentro y se vuelve un desgarríate, entonces lo dejé todo así. Entonces, resulta, ellos dicen, bueno, el químico te dice en qué célula te vas a convertir. Si, si por ejemplo, hay daño en las criptas, las células, este, obviamente se libera un montón de químicos en el medio y la célula que esté a puede convertirse en célula madre, etcétera, ¿no? Entonces, hay unos, este, bueno, se llaman biological pathways, que son unas acciones de, entre las moléculas de la célula que llevan a la producción o cambio en la célula misma, o sea, las células se puede, este, puede llegar a dar nuevas moléculas, por ejemplo, producir grasa o proteínas, o, o sea, o, no sé, y luego, también estos pathways producen, hacen que los genes se enciendan o apaguen, o incluso hacen que las células se muevan. entonces, el, la hipótesis es que la identidad de las células madres depende de las señales del medio local o nicho, este se llama el modelo del nicho, entonces, esto quiere decir que cualquier célula que esté en la cripta bajo ciertas condiciones se puede convertir en célula madre. En este caso, aquí muestro algunos, este, biological pathways, el WNT, o sea, los más importantes en la cripta, se llama WNT o wingless int, signaling, el bond morphogenetic protein y el notch, signaling. Todos estos pathways, cuando entran en juego entre sí, este, se ha visto experimentalmente que dan lugar a, a, a los tipos de células que están en las criptas y además de muchos otros fenómenos que ocurren en ellas. Por ejemplo, el WNT, cuando tú naces, por ejemplo, tu intestino y todo tu, tú en el, todo el tracto intestinal no tiene criptas, naces sin criptas, entonces, tus papás pasan tres meses de terror en lo que tú logras establecer y hasta los doctores te dicen, es un periodo en el que el niño va a, a, a desarrollar su sistema intestinal y son tres meses de pesadilla y lo que está ocurriendo es que este pathway que se llama WNT está estableciendo las células madre en el intestino y a la vez está desarrollando las criptas, o sea, tú a los tres meses ya tienes criptas en, en el intestino, que no naces con ella, obviamente no puedes digerir más que la leche, etcétera, ¿no? Entonces, esto ocurre en el periodo postnatal, posteriormente, este WNT siempre lo tenemos funcionando en, en nuestro intestino, eh, favorece la proliferación celular, tanto de las células madres como de las células TA, además establece distintos modos de diferenciación y evita que ciertas células, por ejemplo, las TA, que se, eh, que se están dividiendo rápidamente, se diferencien y puedan seguir un rato más haciendo más divisiones, ¿no? Y activa otros pathways como el notch, que a su vez, este, establece el destino final de las células o el tipo de células. Entonces, aquí otra vez una caricatura de físico, ¿no? Entonces, esta, esta imagen, eh, la tomé de este paper, entonces, eh, bueno, tú tienes ahí en tu modelo, eh, células madre que se dividen, generan las células TA y que a su vez se diferencian. Entonces, en este modelito, lo que hacen es suponer un gradiente de WNT de esta forma, que es mayor en la base y disminuye conforme se hace, se va hacia la abertura de la cripta. Entonces, resulta que el WNT es un químico que, aunque los físicos lo podemos suponer facilísimo de esta manera, pero en realidad es, es mucho más complejo, o sea, está, eh, obviamente sí, hay más WNT en la base y conforme vamos avanzando, este WNT va disminuyendo y este WNT puede tener dos fuentes, puede venir del tejido mesenquimal, que es donde está puesta la cripta, o a su vez puede venir en el caso del intestino delgado de las células PANET, que, que les había dicho que están intercaladas con las células madre en, en la, en el modelo más 4. Entonces, es, este es uno de los químicos que entran en juego para decidir cómo las células se diferencian, proliferan y se diferencian. Otro se llama Notch Signaling Pathway, que en este esquema también es de físicos, lo representan de esta manera. O sea, aquí tenemos el WNT, dependiendo del valor numérico del WNT, tienes enterocitos, células madres y además, de acuerdo al Notch, que entran en juego, puedes tener PANET o células GOBLET. Y cuando las células dejan de sentir el Notch, ya ocurre la apoptosis. Entonces, el Notch regula la proliferación. Si no hay Notch, no hay proliferación y esto se ha comprobado en el ratón, controlan el patrón espacial de las células, o sea, de la base hacia arriba. El WNT detiene la diferenciación celular de acuerdo al Notch, o sea, especificación de linajes. Si el WNT es cero y el Notch es cero, tiene células secretorias, se llama, y si es uno, células de absorción. Entonces, y es esencial, estos en últimos artículos se ha comprobado que el Notch es esencial para mantener la población de células madres activas que están en la cripta. Entonces, otro, otro pathway muy importante que está en la cripta se llama BOM Morphogenetic Protein, que fue, primero, bueno, se llama BOM porque fue identificado en la formación de huesos y cartílagos primero. Entonces, pero no solamente está ahí, está en las criptas y en muchos otros tejidos. Entonces, el BMP controla la expansión incontrolada o restringe la expansión incontrolada debido a la población de células PANET. O sea, cuando las células PANET sienten que hay un gradiente de WNT se empiezan a dividir y lo que hace el Notch es decirles, el BMP es decirles, no, no tan rápido, no, contrólate tantito porque si no, la cripta se deforma y ocurren ahí procesos de los que hablaremos después. Si quitamos el BOM morfogenetic proteín ocurre un fenómeno que se llama fisión de criptas. Entonces, este es un fenómeno muy padre y a mí me gustó muchísimo porque después de 40 años de que tú tienes tus criptas y nosotros ya estamos entrando en esa fase de los de 30, ocurre un fenómeno en el intestino que las criptas se dividen y generan, por ejemplo, ocurre un proceso de fisión, una cripta que la ponemos de esta manera se empieza a dividir y genera dos criptas. Entonces, bueno, ocurre bajo un proceso de replicación continua y bueno, y tiene varios pasos, ¿no? Entonces, esto es importante porque si ocurre algún proceso que desestabilice la homeostasis de la cripta y ahorita voy a definir homeostasis, puede ocurrir que en estos procesos de fisión que ocurre cada 40 años en los humanos puede diseminarse una mutación en tu tejido epitelial y eso a su vez en otros pocos años más da lugar a tumores o pólipos o alguna otra enfermedad, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a cuando estos pathways fallan de alguna manera. Por ejemplo, en los humanos hay 10 a las 10 células que están todo el día eliminándose en el intestino y reemplazándose. O sea, eso es una cantidad descomunal de células que tú produces y que cualquier fallo puede llevar a una calamidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de WNT, cuando el WNT falla, ocurre, esto es un intestino grueso y tiene unos pólipos. Entonces, cuando el WNT falla, ocurren este tipo de enfermedades que se llama adenomatous poliposis coli y es debido a un gen que está inactivo y que hace que el WNT falla, entonces, tu intestino empieza a formar pólipos así terribles, ¿no? y queda así. Entonces, cuando el WNT falla, este, se ha detectado que el fallo de este pathway está presente en casi el 70% de los cáncer de colon esporádicos, o sea, y eso con cáncer de colon esporádico es un cáncer que te da a muy, una edad muy temprana, o sea, generalmente esta enfermedad ataca a las personas mayores, y ocurre otro proceso que se llama poliposis juvenil que a los 18 años o menos tienes unos pólipos de viejito en el intestino. Además, en el caso del signaling, del notch signaling, si está sobreexpresado puede dar lugar a muchos tipos de cáncer, por ejemplo, el colorectal o intestinal, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas, mantener estas señales como en, de tal manera que la cripta esté en homeostasis, pues es muy importante. Aquí les muestro un esquema del cáncer colorectal. El cáncer colorectal es la tercera enfermedad más, el tercer cáncer más predominante en la población y el tercer más mortal. Y, este, hay un millón de casos nuevos cada año con un, les había dicho, una mortalidad de 33%. Y, este, y se han identificado que estos pathways a través de alteraciones genéticas y epigenéticas, no solo el WNT, llevan a la formación de este tipo de enfermedades. entonces, cuando tú tienes, tú estás sano, tu cripta está regenerándose continuamente y hay un, está en equilibrio, o sea, las células se dividen, las de la base crecen, las células van avanzando y se eliminan en el intestino y eso es una cripta en estado sano. Sin embargo, cuando, este, cuando este proceso de alguna manera se desestabiliza, empiezan a ocurrir, tumores, por ejemplo, en el caso de las criptas se llaman adenomas, que son tejidos que se forman, o sea, esta es una cripta normal y aquí ves cómo se va, este, las células se van volviendo más pequeñitas y más, este, deformes, ¿no? hasta que finalmente llegas a tener un tumor cancerígeno. Entonces, además, justo debido a que produces 10 a la 10 células diarios, si alguna de las células madre adquiere alguna mutación genética, por ejemplo, que altere la adhesión celular-celular, o sea, su adhesión o que altere o que elimine por ejemplo la apoptosis o el anoikis, esa célula puede ir, puede seguir heredando esa propiedad a su progenie y toda la población de células sanas que están habitando en la cripta se reemplaza por una célula mutante y eso puede dar lugar nuevamente, como digo, a tumores. Entonces, ahora les voy a hablar, bueno, ya les expliqué un poco sobre cuál es la organización que hay en una cripta humana, es muy parecida a las ratas que son las que usan para hacer estos estudios. Ahora voy a hablar un poco sobre el modelo computacional que usamos en este trabajo para modelar una cripta. Entonces, los modelos computacionales, los que llevamos rato trabajando en esto, sabemos que son herramientas superpoderosísimas para estudiar sistemas biológicos. Por ejemplo, en un modelo computacional puedes prender, apagar cosas y ver cómo se comporta tu sistema. en el caso de un sistema biológico es muy difícil controlar experimentalmente el sistema. Por ejemplo, todavía ni siquiera tienen marcadores genéticos que les permita decir dónde exactamente están las células madre. Y es ahí en donde últimamente los físicos se están metiendo como a proponer este tipo de modelos que les permita identificar en dónde están las poblaciones de células madres y muchas otras preguntas que hay en este sistema. Entonces, en la literatura hay dos tipos de modelos para el caso de las criptas. Un modelo espacial que es una latiz geométrica con condiciones a la frontera, tú consideras las fuerzas físicas y las interacciones entre células y que es de lo que voy a hablar ahorita. Y otro tipo de modelos que se llama de compartimientos, o sea, tú defines desde un principio regiones en tu modelo de tal forma que si una célula está en una región es célula madre y si se pasa a la otra es TA y luego a la otra es diferenciada. Entonces, los dos modelos son usados para probar diferentes teorías en los sistemas biológicos. Entonces, en nuestro caso nos enfocamos en un modelo espacial que se compone de un, la geometría de la cripta nos permite definir un modelo cuasi unidimensional. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, tenemos dos semicírculos aquí en la base, definimos una frontera de puntos en dos semicírculos y los empatamos con dos paredes paralelas de esta manera. Entonces, y esto me define el dominio de la cripta. después construimos las células de las células como tesselaciones de Boronoi y definimos n puntos en esta frontera y construimos el sistema, ¿no? Y a partir de después, bueno, esto es la triangulación de la UNEI que es el dual de la tesselación de Boronoi. Entonces, esto define el lumen de la cripta y esta es este, la frontera exterior define el tejido sobre el que la cripta está parada, ¿no? Entonces, este es el modelito que estamos usando para estudiar este sistema. Entonces, la representación de las células como tesselaciones de Boronoi no es nueva en la historia. Se ha usado desde 1978 y 1982 incluso en criptas para este y fue sugerida primero por estos autores Honda y Saito. Entonces, aquí les muestro bueno, por qué fue que se les ocurrió usar una tesselación de Boronoi y aquí tenemos una, unas células de queratocito se llama en español que es una célula de la piel. Entonces, esta célula de la piel cuando tú le pones ciertas pinturas se puede ver el centro de la célula y sus fronteras en rojo aquí, ¿no? Entonces, pues puedes ver que se puede representar por medio de un, una tesselación de Boronoi que en este caso ya ha sido modificada matemáticamente para considerar además la forma redondeada de las células porque inicialmente pues es un, un, un sistema con, con puntos muy agudos, ¿no? Aquí ya, ya lo han, este, han puesto como las células redondeadas, esto es de un paper y no lo puse. Entonces, lo que nosotros hacemos, les había dicho es poner este, n puntos dentro de las, del dominio que definimos y generar la tesselación de Boronoi. Entonces, una vez que tenemos eso, ponemos un campo elástico alrededor de una configuración de equilibrio, tú tienes inicialmente tu conjunto de células, entonces, y este campo elástico regula la forma y el tamaño de las células. Este, por ejemplo, en el caso de, definimos, ahí representa el área de una célula y en particular y medida con respecto al área de la célula en el equilibrio, que en el equilibrio es un, un arreglo hexagonal. Entonces, a partir del área en equilibrio y el área de la célula, este, definimos un potencial armónico que da el tamaño de la misma. Y entonces, si definimos los puntos estos n que les digo, que se llaman center points para definir el Boronoi, no definen tal cual el centro de masa de la célula. A partir del centro de masa y de los center points que damos inicialmente, definimos una distancia de equilibrio de la célula. Entonces, qué tanto la célula se está desviando del equilibrio y esto nos permite definir la forma de la célula. Y bueno, la dinámica celular entra a través de la conocida ecuación donde ponemos un término de disipación porque las células están adheridas a un tejido y no se mueven este, o sea, se mueven lentamente dependiendo del coeficiente de fricción. Y resolvemos este sistema con el método de Euler y aplicando condiciones a la frontera. Entonces, bueno, cuando no hay mitosis, no hay proliferación, el sistema llega luego al equilibrio y se acabó el problema. Sin embargo, cuando introducimos la proliferación por medio de la mitosis, llega a un punto en el que este campo elástico define si la célula está muy deformada, la célula se puede llegar a dividir en dos células hijas. O sea, el campo elástico es muy fuerte y en ese caso el sistema que estaba inicialmente en equilibrio se desequilibra y vuelve a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro una pequeña simulación, si es que algún día la carga, de una cripta que calculamos usando este modelito. Entonces, definimos dos círculos con radios R1 y R2 y las constantes elásticas de la ecuación y entonces, pues lo primero que hacemos cuando tenemos un modelito es reproducir al sistema biológico lo más que podamos, ¿no? Entonces, las células de acá, debido al campo elástico y debido a la geometría son las que están más desequilibradas y por lo tanto son las que están, las que se dividen. Y entonces, bueno, ya obtuvimos una cripta homeostática, le llaman y después lo que sigue es, bueno, ¿qué ocurre cuando cambio los parámetros, ¿no? Nuevamente cambio el radio y son radios más grandes y nuevamente obtengo una cripta en homeostasis, estos son los valores de las constantes que que usamos. Obviamente, como les he dicho, estas células en la base debido a la geometría son las que están más, este, eh, tienen más, este, deformación y por lo tanto el campo elástico es alto. Sin embargo, si, ¿qué hice? Si cambiamos tantito los parámetros y ahí lo que hice fue aumentar beta, la homeostasis se pierde y no sólo este, no sólo cambiando beta, sino aquí como pueden ver las células, estas no salen tan rápidamente como para acomodarlas que están aquí en la base y bueno, y ocurren como aglutinaciones de células en la parte del final de la cripta, ¿no? En la parte de la base de la cripta, perdón. Entonces, su modelo así muy de caricatura, si cambiamos el radio, este, también ocurren otros tipos de, de, o sea, el mismo fenómeno hay como aglutinaciones, incluso en algunos casos, pues, la densidad de células aquí en la base de la cripta puede llegar a ser muy alta si aumentamos beta aún más, obtenemos este, diferentes, o sea, la homeostasis de la cripta se pierde, ¿no? Mira qué hice. Bueno, entonces, hasta ahí el modelo, este, pues, es muy simplificado, ¿no? Y vemos que obviamente todavía no, no, este, no se parece en nada a lo que tiene, al problema biológico que tenemos, pero, este, de alguna manera lo que nos está diciendo es que la misma geometría de la cripta puede estar influyendo en, en cuáles son las células que se están dividiendo por, por, por estrés, ¿no? Tal cual. Entonces, lo siguiente fue, este, bueno, tenemos estos biological pathways, lo siguiente que hicimos y que esto es de hace poquito que estamos trabajando, es definir un, este, modelo de, de Turing, entonces, si se acuerdan, tal vez no, un modelo de Turing, este, bueno, fue propuesto por Alan Turing y yo creo que todos vimos la película, este, en 1952, entonces, lo que dice el modelo de Turing, aquí a grosso modo, es que tú tienes, y U es, pueden ser muchos químicos, N químicos, que se difunden en un medio, aquí está la ecuación de difusión, esto es la difusión en el medio, y, aquí, entra en juego la interacción entre, entre ambos químicos, por ejemplo, este, dependiendo, este, bueno, cuando tienes una reacción química entre el activador y el inhibidor, este, esta reacción puede llegar al equilibrio rápidamente y, y esto, los químicos se, se mezclan, sin embargo, bajo ciertas condiciones, estos químicos pueden llegar a formar patrones muy curiosos, y han habido, este, mucho, han habido mucho trabajo desde el 52 en este tipo de sistemas, incluso, bueno, Turing le llamó a esto inestabilidad manejada por la difusión, se puede decir, driven, como debida a la difusión, y entonces, este, el modelo que nosotros usamos es un modelo que propuso el jefe en 1999, junto con sus colegas, que se llama Carmen Barea, Aragón, no lo conozco, y Philip Meini, que está en Oxford, entonces, básicamente, ellos toman el modelo de Turing y proponen aquí un, este, una F que dice cómo se difunden o cómo interactúan entre sí estos dos químicos, donde U es el activador, B es el inhibidor, y D son las, este, las razones de los coeficientes de difusión delta, aquí es un factorcito que me escala la difusión y a la vez, este, de cómo estoy viendo el, el dominio, y este, alfa, beta y gamma me da los cambios en las, este, en las reacciones y R1 y R2, aquí sí como están escritas estas ecuaciones, me determinan los patrones, si R1 y R2 son diferentes de cero, tengo rayas, si R2 es cero, este, tengo puntitos, entonces, yo, lo que siguió fue resolver este sistema de ecuaciones en un dominio de, en el dominio de la cripta, y bueno, este es el no biológico, pero bueno, esto me dice, no, ya te salió y, y ahí tengo los, los puntos, ¿no? Entonces, y bueno, y esto, esto, aparece puntos porque resulta que en las mantarrayas, este, están estudiando cómo se genera o estudiaron cómo se generan los puntitos en cierta especie de mantarrayas y usaron este sistema de reacción-difusión para obtener los patrones y entonces uno agarró los mismos patrones, o sea, yo, y obtuve puntos, ¿no? Y ya, el sistema está bien. Entonces, esto, bueno, ¿y para qué estás haciendo esto, no? Esto es como para simular por medio por medio de la interacción entre dos químicos los pathways que están en la cripta. O sea, ahorita todavía, este, esto está en, es muy preliminar los resultados, todavía son muy preliminares los resultados que les voy a presentar. Pero entonces, este, bueno, y después de los puntitos bonitos, acabé en dos químicos, uno acumulado en el, en la base de la cripta y el azul en las ramas. Entonces, les digo, es preliminar, esto lo obtuve el fin de semana. Entonces, lo que ocurre es, bueno, estos parámetros, yo les muevo tantitito y la cripta se desajusta horriblemente. Entonces, la idea es tener un sistema robusto aún al cambio de estos parámetros, de tal forma de que se parezca más al sistema biológico que estamos tratando de modelar. Y para eso, queremos meter un campo químico debajo de las células, por así decirse, decirlo. Entonces, en tu simulación, tú resuelves primero el campo químico con su tiempo y lo que sea y después, a partir del campo químico que obtienes, las células leen ese campo y se dividen de acuerdo al mismo. Entonces, para empezar, pues, azul y rojo, no así, y a ver si las células están leyendo el dichoso campo. Entonces, tenemos una cripta ahí, que le cambié los parámetros y es no homeostática, ¿no? Entonces, van viendo cómo este, las células se van acomodando, se van aglomerando en la base. Sin embargo, cuando las células leen el campo químico que está en la figura de la izquierda, arriba, bajo los mismos parámetros, la cripta ya se vuelve homeostática y es lo que nos está, lo que nos interesa como físicos ahorita, ¿no? Entonces, por lo tanto, agregar un campo químico en la simulación da un resultado que se parece más al problema biológico, ¿no? Y bueno, y eso es lo que he hecho hasta ahora y quisiera agradecer al doctor Rafael por adoptarme y a Roberto porque pasar de Fortran 95 a MATLAB sí fue como una pesadilla y él siempre estuvo ahí como para mis preguntas bobas de ¿por qué así, no? Y preguntas, por favor. Y esta la puse porque las células madre ahorita, o sea, resulta que hay células madre en el estómago y las que están asociados con el cáncer de estómago, bueno, más el helicobacter pylori, hay en la piel, en muchos otros. Gracias, Sirio, por tu conferencia. Tenemos un espacio para preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? No voy a morder, les juro. Bueno, yo tengo a… voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo se o cómo se generan estas señales WNT o algo así? O sea, parece que hay como una correlación ya como más allá de las células individuales, pero ¿de dónde aparece todo eso? Bueno, el WNT puede provenir de dos fuentes, del tejido mesenquimal, sobre el que la cripta está puesta, o de las células PANET, que son las que, en el caso del intestino delgado, las que les había puesto, como, es que los biólogos no saben si hay células madre, en qué lugar exactamente están y cómo, ¿no? Entonces, el WNT puede venir de esas dos fuentes y entonces, y además, a partir del WNT hay muchos subtipos de WNT, yo no sé, cualquiera que se tome un libro de biología va a pasar un mal rato porque hablan de un WNT3, de un WNT2, entonces, dependiendo de, o sea, los, los, según yo, les ponen nombres de acuerdo al lugar en el que provienen y todos estos químicos vienen del tejido mesenquimal, tal cual. De alguna manera hay como una información que es de largo alcance, que ya no, no solo cubre a una célula, sino está como organizando todo a una célula. Exacto, exacto. Y, como, ¿cuáles son los mecanismos que producen ese ordenamiento? Es mi pregunta. ¿Tienen evidencia de algo que produzca eso? O sea, tú dices de, ¿cómo sabe la célula cuándo se va a diferenciar en qué es? Si, si lee el químico. No, ¿cómo se producen estos campos químicos gigantes que están diciendo a todas las células hacia dónde van? Pues, las secretan las células es lo que te quiero decir, no sé si eso responde. O sea, las mismas células producen el campo químico. Sí, sí, es como retroactivo, sí, exacto. Y eso está, se conoce. O sea, las células del mesenquimo, nada más, del tejido sobre el que está puesta, ese es el que está, no las de la cripta, las únicas que producen el WNT son las PANET, pero todas vienen del tejido epitelial que está debajo de las criptas, ¿no? De ahí surgen estos químicos, según entiendo yo. entonces, bueno, ya lo seguimos discutiendo en el café. ¿Alguna otra? ¿Más preguntas? Bueno, entonces le damos las gracias a Silvio nuevamente. Y los invitamos al seminario de estudiantes de la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.